Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el día nacional del periodista que a la sazón es hoy, miércoles 31 de julio. Y para hablar de estos temas y asuntos relacionados, me acompaña hoy el compañero periodista José Alvarado. Buenos días, Juan, y gracias por tenerme nuevamente aquí contigo hoy. Este, bueno, el, el, la semana de la prensa y particularmente el día del periodista, ¿no? Este, esta, esta es la semana cumbre para nosotros los periodistas aquí en Puerto Rico. Y este día particularmente está dedicado a una de las figuras más importantes del periodismo moderno en Puerto Rico. Me refiero a la figura de César Andreu Iglesias, quien además de ser periodista, fue un distinguido y destacado líder sindical. Fue incluso activista político, fue incluso activista político, escritor novelista y escritor de obras de teatro. Y lo que para muchos, pues, quizás también fue, fue un verdadero hombre renacentista. Este, César fundó varios periódicos, este, fue líder sindical, ¿qué les digo, no? Este... O sea, que no meramente fue periodista de la calle, sino que también tomó posturas, ¿verdad? Este... Claro, ese es parte... Y luchó, ¿verdad? Por la clase obrera puertorriqueña. Y, pues, era, este, también, pues, era de ideología socialista, ¿verdad? Comunista. Pero eso no dejaba de, ¿verdad? De que él pudiera ejercer un periodismo pleno. Y él, ¿verdad? Él se tiraba a la calle, entrevistaba a personas, él escribía artículos, pero el tema de la revista Avance, una revista tipo Time, que se publicaba en Puerto Rico en los años 70, fue el... Que publicaba, que publicaba precisamente un líder, quien fuera un líder, del movimiento anexionista, del movimiento estadista en Puerto Rico, el hoy en día difunto también, Benny Frankie Cerezo. O sea, este, miren, la figura de César Andrés Iglesias es una figura bien importante. Este, si César viviera al día de hoy, César tendría, estaría cumpliendo 98 años un día como hoy. César nació el 31 de julio de 1915, o sea que nos acercamos a su centenario. Este, eh, y desde muy joven, eh, César se identificó, eh, eh, políticamente, ¿no? Este, tan temprano como en sus años de escuela superior, participó de varias manifestaciones y huelgas. Él nació, él nació en la pobreza, o sea, realmente, de hecho, en un momento que vivía en un garaje, ¿verdad?, con su familia, porque no tenían, eran los años 30, eran los años de depresión. Sí, de hecho, él no, él no puede completar su carrera universitaria, ni siquiera su primer semestre, por, este, el empobrecimiento. Él fue un verdadero autodidacta, él, se dice, que él iba a la biblioteca Carnegie, a leerse las grandes obras. Bueno, autodidacta, en el sentido más estricto de la palabra, no, porque él, digo, en su, cuando. Él se, él se educó en el sistema público de enseñanza del país. Si te refieres al asunto este del periodismo, la política, este... Sí, más allá de la escuela, él se... Ya, pues, pues, sí, pues, sí, pero, pero, pero César era, era otra cosa, ¿no? Este... Desde la universidad le escribía, este, columnas para periódicos como en el universitario. Sí, pero eso fue durante solamente un semestre, porque él, lo que, lo que pudo estudiar fue un semestre y no completo, y no completo. Sobre César, particularmente su, su biógrafo y amigo personal, el profesor George Fromm, este, señala en el primer capítulo, perdón, en la introducción de su libro César Andrés Iglesias, Aproximación a su vida y obra, para describir a César, en ese primer parrafito, este, eh, dice, dice él sobre César, el deber de recordarle lo impone no solo el cariño que siento por el amigo y compañero desaparecido, sino también la conciencia que tengo de la calidad ejemplar de su vida y de la magnitud y significación de su obra. Pero no es fácil hacerle adecuada justicia a una vida tan intensamente vivida, tan rica y fecunda, que no parece ser la vida de un solo hombre. Este, a través de su vida, César Andrés Iglesias fundó incontables periódicos, este, quizás el más recordado sea el periódico La Hora, que en su momento, eh, fue el diario oficial del Partido Independentista puertorriqueño. Duró muy poco, yo creo que duraría como dos o tres meses, no más de eso. No, no, duró un par de años como estar... La Hora, como diario. No, no, La Hora nunca fue diario, La Hora fue un semanario. Un semanario, ok. Y como editor, él estuvo ahí como dos o tres años. Este es, junto con Claridad, los dos periódicos independentistas más importantes del segundo, de la segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico. Y él adoptó un estilo moderno, ¿verdad? Le impartió ese estilo moderno tanto gráfico como, ¿verdad?, como escrito. O sea, él no se señala meramente, ¿verdad?, escribir un escrito doctrinario, sino que él hacía realmente un periodismo moderno. Por eso que se lo reconoce hoy. Mira, César incluso escribió en la prensa, lo que el americano llamaría hoy en día mainstream. César escribió lo que es quizás la segunda columna más longeva en la historia del periodismo en Puerto Rico. César escribía en el periódico El Imparcial de don Ayuso Valdivieso, la columna Cosas de Aquí, que se publicó de manera continua e ininterrumpida diariamente por casi diez años. Solamente en la historia del periodismo puertorriqueño hay otro ejemplo de una columna así y de un columnista de ese calibre, y es la columna Paliques de Nemesio Canales. Fuera de Cosas de Aquí y de Paliques no ha habido otra columna tan consecuente de tanta importancia para entender lo que es la cosa política diaria, la cosa social diaria del país y las posturas de quien la escribe. Y él escribía, como diríamos por ahí, en Arroja y en Abichuela, para que las personas lo entendieran. O sea, no estamos hablando de una persona que se imponía, o sea, que realmente él le hablaba de una forma que se hablaba de asuntos, diversos asuntos, pero que él le utilizaba un vocabulario accesible a la gente. De hecho, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico publicó para el año de... ¿2009, ¿verdad? No, 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 no. Esto fue, te voy a decir. Digo antes. Digo que fue... Sí, para el 2005. Digo antes. Para el año de 2005 publicó una antología de las columnas de César, en el texto que titularon Periodismo Vital, César Andreu Iglesias. Y aquí se recogen varias de las columnas de cosas de aquí. Y fue publicado por el editorial de Las Pro. Sí, o sea, de hecho, por eso digo, fue publicado por la Asociación de Periodistas. Este, incluye varias, varias columnas de cosas de aquí, correspondientes específicamente al año de 1966. Y las columnas que salieron publicadas en la revista Avance, este, esas están incluidas en su totalidad. Y bueno, tú tuviste un rol, ¿verdad? En la selección. Sí, yo fui el compilador de este libro y el antologista. Este, este, y las columnas de Avance, que se llamaba en ese entonces, Clave de Hoy, que corresponden a los años de 1973 a 1975. Así que, como ven, la figura de César Andreu Iglesias está sobradamente justificada, este, en la historia periodística de este país. Y no hay, quizás, otro exponente del periodismo moderno en Puerto Rico capaz de ejemplificar o de presentar como aspiración a lo que debemos llegar los periodistas hoy en día en el desempeño de nuestra profesión. Y es que desde lo más serio hasta humor, se utilizaba humor, ironía, tenía personajes. Se inventaba también que tenía unos personajes. Sí, este, de hecho, de hecho, interesantemente. Esos personajes representaban unos caracteres, ¿verdad? Unos, este. Unas figuras. Unas figuras de, de, ¿verdad? De la vida. De nuestra cotidianidad. De nuestra cotidianidad. De la cotorriqueña. Este, este, estaba el yorique, ¿verdad? Este, había el, las personas fanáticos, este. De la política, este, César tenía el oído en tierra. César no era una persona que, este, estuviera como que, eh. Najenada de lo que era. O tirando de la baqueta. Como vemos a varios analistas y comentaristas de noticias hoy en día, ¿no? Están abundantes, ¿verdad? En los medios. Este, exacto, este, porque no se trata, no se trata de no, de que no se pueda asumir una postura. Se trata de asumir una postura, pero de manera justificada, ¿ok? Y entonces, vemos cómo es que en estos procesos del periodismo en Puerto Rico, en este comienzo de siglo, las posturas lo que vienen es sustentadas o argumentadas con inuendo, con rumores y preconcepciones y prejuicios que hacen un muy, un muy pobre papel a la hora de efectivamente explicar por qué es que el proponente asume la postura que asume sobre esto y otros temas que son de, que apremian, que apremian a los periodistas en este momento histórico en Puerto Rico. Vamos a continuar hablando tan pronto regresemos de la pausa. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Somos hijos de Aguaipana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico. Y para el mundo. Al ritmo del baile y la música, repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De regreso aquí a Pesquisa Boricua, transmitiendo desde Bonita Radio, desde Puerto Rico, para todo el mundo. Las personas que nos escuchan nos pueden seguir a través de www.yustream.tv, diagonal, channel, diagonal, Bonita Radio. O a través de nuestro website, www.bonitaradio.net. Y nos pueden conseguir en Facebook o en Twitter, como facebook.com, diagonal, Bonita Radio. Y en Twitter como bonita underscore o guión bajo radio. Bueno, estamos hablando de la pertinencia de la figura de César Andeo Iglesias al periodismo de hoy en día. Sí, César asumía posturas y esa es quizás una de las mayores aportaciones que César ha podido haber hecho al periodismo en Puerto Rico. El periodismo no tiene que ser aséptico. El periodismo no tiene que estar divorciado de opinión o interpretación. Estas nociones del periodismo de sucesos nos vienen del periodismo de sucesos como algo aséptico, sin postura o sin opinión, nos vienen de Estados Unidos. Aún cuando en Puerto Rico se dio una fórmula específica de periodismo de sucesos y de la que podemos hablar, porque precisamente tu tesis de maestría es sobre el periódico La Correspondencia. Es una monografía que dice, que fue el primer periódico comercial, periódico que vende la noticia. De sucesos. En una época donde todos los periódicos que se publicaban, casi todos los periódicos, eran periódicos que reflejaban la ideología de su dueño o defendían una postura partidista. Y pues este periódico La Correspondencia, que fue fundado por un empresario, de hecho un empresario que tenía una fábrica de hielo en Cataño, que se llamaba Jamón B. López, que era oriundo de Cabo Rojo, él vivió varios años en Mayagüez, él fue agricultor. Y después se mudó a San Juan. Sí, pero el periódico. Y la Correspondencia se fundó en diciembre de 1890 como una empresa que se vendía como periódico imparcial, que reflejaba, como decía en el logo, un periódico que reflejaba la opinión pública. Y este periódico, pues, va a publicar, a diferencia de los medios existentes, ¿verdad?, noticias de la cotidianidad de los puertorriqueños. O sea, cosas de los sucesos. Periodismo de sucesos, de sucesos. No el discurso, no el discurso político. Esa es nuestra propia marca o nuestra propia versión de un periodismo de sucesos. Ese es el primer ejemplo que se da. En ese contexto, César te plantea o nos plantea que cubriendo o reportando los sucesos, uno puede hacer un ejercicio de interpretación del suceso mismo y no le haces un desservicio a tu lectoría. Ya es una evolución del concepto de noticia en el siglo XX. Exactamente, ¿no? Y entonces, en el caso particular de Puerto Rico, César es quien lleva ese... Tenemos que ver, porque en el caso de César es el desarrollo, estamos hablando del desarrollo, ¿verdad?, de la diversificación de lo que es el periodismo, la posibilidad del periodismo, que tiene mucho género. Tenemos que ver que hay periodismo... Claro, claro, pero en el caso, o sea, de nuevo... Hay mucho género de periodismo, no solamente la noticia es periodismo, sino que periodismo hay diferentes facetas. Sí, pero en este momento estamos hablando específicamente del asunto de la interpretación en la cobertura de sucesos. De sucesos, de noticias. Y en ese sentido, César se vale del periodismo y del reportaje de sucesos para educar. Y entonces, recordamos de las clases básicas de la universidad, yo particularmente que estudié en la Escuela de Comunicación Pública, nuestras clases básicas de periodismo, con un gran maestro, dicho sea de paso, del periodismo en este país, José Adalberto Hernández, a quien, por decir ese nombre, pues muchos no reconocerán, por tanto, yo diga Pirulo Hernández, pues entonces, pues, la cosa cambia, ¿no? Pero en aquellas primeras clases de Pirulo, pues, aprendimos que el periodismo sirve para informar, educar y entretener. O sea, que el periodismo tiene una multiplicidad de roles. El caso particular de César, César se orientó hacia el ámbito de la educación, de informar y educar particular y específicamente a la masa obrera. Pero no dejo de entretener tampoco. Claro, por eso es que existen las columnas, ¿ves? Pero su mayor aportación, su mayor aportación es en el ámbito este de utilizar el periodismo como una herramienta de la educación. Y eso, pues, contrasta, ¿no?, con lo que vemos hoy en día y que es objeto de discusión al interior del gremio, al interior de la asociación de periodistas más específicamente, y que se refleja en el programa de actividades que tiene la asociación para la semana de la prensa. Este, que son una serie de actividades muy, muy, muy interesantes, y que en este año en particular están enmarcadas en lo que es la primera convención anual de periodistas. Este... Un paso bien importante para la asociación de periodistas de Puerto Rico. Sí, sí, este, ya no es solamente la conmemoración del hecho histórico del nacimiento de César y quizás una o dos conferencias, este, de mejoramiento profesional, ¿no? Aquí... ¿Refleja la consolarización de la, verdad, de la organización de... Bueno, sí, sí, este, estamos listos para dar un próximo paso, ¿no?, supongo, este, y atender, y atender asuntos que son de particular interés por los niveles de afectación que provocan en el gremio, ¿no? Este, específicamente durante esta semana ustedes van a ver, y dicho sea de paso, todas las actividades y conferencias, este, de, de esta semana de la prensa están abiertas al público. Son gratuitas. Y son gratuitas. Y... Excepto la, ¿verdad? Claro. La reunión, los periodistas. Obviamente, no la reunión, la asamblea. La asamblea, ¿no? La asamblea, que es para periodistas activos y periodistas fraternos. Este, y bueno, claro, y entonces la gala, la gala del Premio Nacional de Periodismo, que es por estricta invitación. De hecho, esta tarde van a anunciar los... No, no es estatal, es el domingo. El... No, digo, la... Me parece a mí que hay una conferencia de prensa... No, no, pero es mañana por... No, es el viernes. El viernes. El viernes, el viernes. Eso es el viernes. Pero no, mira, este... Eh... Hoy, hoy, este... Hace unos momentos se entregó la proclama de la Semana de la Prensa por parte del Secretario de Estado, este, el doctor David Bernier, en una actividad que tuvo lugar allí en un hotel en San Juan. Y entre la una de la tarde y las tres y media de la tarde, este, va a haber un conservatorio, un conversatorio, este, con los directores de departamentos y programas de comunicación de las distintas universidades en Puerto Rico sobre la relación que tienen sus programas con el... con la realidad cotidiana de la cobertura de los medios de comunicación en el país, ¿no? El nombre del conversatorio es Están en sintonía las escuelas de comunicación y de periodismo con la realidad de nuestra profesión. Y ahí habrán de participar, pues, este, los directores de la... de la... de las escuelas de comunicación, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad del Sagrado Corazón, eh... de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, eh... de la Interamericana, eh... y los directores de noticias de varios medios de comunicación, eh... particularmente estaciones de radio, eh... y... estaciones de radio y quizás de algunos periódicos del país que no han llegado necesariamente a confirmar, eh... su participación. Eso va a ser hoy de una de la tarde, ¿verdad? De una a tres y media, a tres y media de la tarde. En el Hotel Mario. Sí. Eh... Pero también vamos a tener, este... conferencias, por ejemplo, sobre, eh... la cobertura de la rama judicial y sucesos policíacos, que es un panel bien, bien interesante que va a estar a cargo de el compañero periodista y quizás el periodista policíaco más experimentado que existe en este país en este momento, el compañero Miguel Rivera Puy, va a estar también el licenciado eh... Jarian Duce, expresidente del Colegio de Abogados, eh... y el honorable juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh... Federico Hernández Dentos, eh... si había hecho la gestión para que participaran también eh... el fiscal general de Puerto Rico, el licenciado José Capó y el superintendente de la policía, este... es también vamos a ver si... licenciado Pesquera, pero... eh... esos... no están confirmados no están confirmados para participar. Este... también va a haber un taller tecnológico este... sobre dilemas éticos ante los nuevos... ante los nuevos... ¡Ah! Dios mío. Ajá. entre los nuevos medios de comunicación... Digitales. Este... medios... nuevos medios de comunicación. No hay que decirlo ahora. Este... eh... los medios de comunicación como promotores de la salud pública, la espectacularización de la noticia, el periodismo y el chisme... Que de hecho en un minuto me gustaría hablar sobre... Sí, vamos a entrar sobre eso luego, ¿no? Este... el rol social de la prensa, el uso correcto del idioma español, este... y habrá también una... una... una conferencia magistral a cargo del profesor José Luis Orihuela, profesor de periodismo de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, este... que nos habrá de hablar sobre... eh... el tema de las nuevas tecnologías en el periodismo, ¿no? Eh... su conferencia se llama Entre Gutenberg y Twitter. Es interesante. ¿Por qué la comunicación en masa se hizo social y cómo afecta al periodismo? Este... le reitero nuevamente que todas estas actividades son libres de costos y están abiertas al público. Así que cualquier persona puede llegarse al... al Hotel Marriott preguntar allí en el... en el vestíbulo dónde es que está ocurriendo la... la convención de los periodistas. Casi todas las actividades van a tener lugar en el Salón Miramar, pero habrá alguna que se mueva a algún otro de los salones y... y entonces pueden tener la oportunidad de participar y hacer preguntas y escuchar lo que tienen que decir todos estos compañeros periodistas, compañeros profesores, eh... los directores de medios sobre el Estado General de los medios de comunicación y la cobertura noticiosa en Puerto Rico en este comienzo de siglo. Que no se olvide, Juan, hay un grupo, el Buró de Noticias, que hay un estudiante que se escogieron de diferentes escuelas de comunicación que está cubriendo. Sí, sí, pero esto es para el interior, para el interior de la convención, este, y es una estrategia de entrenamiento para los nuevos periodistas en formación, este, de tener esa experiencia de una cobertura de una... dentro del marco de la convención. Este, ahora debemos hacer una pausa, pero vamos, cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre algunos de los temas que tienen mayor premura ante el gremio periodístico. Regresamos. Cinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González y Yedí Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Cinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo. De regreso aquí a Pesquisa Boricua por Bonita Radio desde Puerto Rico y para todo el mundo. les habla Juan Hernández y me acompaña en el día de hoy el compañero periodista José Alvarado y estamos hablando sobre la semana de la prensa y los retos y dificultades que debemos enfrentar los periodistas en estos tiempos donde la noticia adquiere unas nuevas características socolor de garantizar unos espacios entre la audiencia y poder ganar unos mercados comerciales de manera más efectiva. Habíamos estado discutiendo sobre la temática que va a tratarse durante las distintas actividades que tiene pautadas la Asociación de Periodistas de Puerto Rico durante la convención la primera convención anual de periodistas que de hecho está teniendo lugar ya en el Hotel Marriott en el condado y uno de los uno de los asuntos que trata específicamente la convención y sobre sobre el cual habrá un panel de discusión compuesto de varios periodistas y al menos un profesor universitario este es sobre la espectacularización de la información la espectacularización de la noticia y cómo es que esto afecta a los periodistas y al público que consume ese tipo de ese tipo de información ciertamente este es quizás el debate más más fuerte que se que se pueda estar dando en este momento al interior del gremio periodístico porque porque afecta la imagen del periodista muchos periodistas son criticados porque la gente dice que son chismosos eso es lo primero cuando habla yo digo la gente soy periodista ya mira ustedes son los que se ponen a propagar chismes y realmente es un una acusación gratuita gratuita mira lo que sucede es que por suerte o por desgracia los medios de comunicación como empresas y recordemos que existe esa cosa que se llama la empresa periodística operan como cualquier otro negocio y tienen que vender tienen que generar ganancias tienen que ser una palabra que en determinados círculos está muy de moda hoy en día tienen que ser autosustentables tienen que sostenerse por sus propios medios valga la redundancia hasta los medios que supuestamente son públicos la radio pública la televisión pública también todos 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 tienen que como que a depender también hasta de anuncios claro porque pues la economía lo demanda y entonces pues de alguna manera esa es la justificación muy general tengo que reconocer que se da en principio para valerse de una del uso de una de una presentación en particular de la de la de la cobertura de una cobertura específica de un tratamiento específico que se le da a la noticia ¿no? este que que tiende hacia la espectacularización y entonces cuando cuando hablamos del término espectáculo nos referimos específicamente aquello que provoca mover el ánimo según una definición muy libre estoy echando mano algo que escribí hace hace algunos días atrás este algo que provoca mover el ánimo en las personas ¿no? ya bien sea para el asombro ya bien sea para la emoción para cualquier para cualquier para cualquier sentimiento del 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 ser humano ¿no? ¿se puede decir que es lo mismo que el sensacionalismo? no este sensacionalismo y espectáculo no yo tendría que decir que no o sea porque esa definición yo la he escuchado para el sensacionalismo por eso bueno lo que sucede es que yo estoy citando estoy citando poco más o menos libremente de el diccionario de la Real Academia Española parece que todos estos elementos funcionan también en la misma claro claro entonces entonces eso delante de la cobertura del del evento noticioso ¿cómo se traduce eso? ¿no? y es y no es otra cosa que agarrar el 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 suceso mismo y tratarlo de una manera que provoque este tipo de sentimientos este tipo de ánimo en el público ya bien sea de asombro este de angustia de sorpresa morbo el que sea ¿no? este y lo vemos cada vez más y más y más entrando este tipo de tratamiento en la cobertura regular del país en la cobertura la cobertura de los eventos más este llamémoslo de noticia dura por ejemplo o sea la noticia en sí no tiene que ser espectacular sino que los medios pueden espectacularizar esa noticia exacto exacto ojo ojo hay noticias espectaculares y el espectáculo las noticias espectaculares han sido utilizadas siempre señores recordemos el fuego en el hotel DuPont Plaza eso es una noticia espectacular recordemos los asesinatos en el Cerro Maravilla eso fue una noticia espectacular y recordemos para no dejar pasar lo que fue en su momento la desaparición en la década de los 80 de la hija de un gobernador de este país que estuvo desaparecida por un periodo de 48 horas esos son noticias espectaculares y claro que se usan y siempre se han usado pero eso es una cosa ante un evento noticioso espectacular y otra cosa es agarrar un evento noticioso cualquiera y convertirlo en un espectáculo en un suceso espectacular miren y nos confunden muy frecuentemente con los programas estos los llamados programas de chismes que son programas de entretenimiento pero desde que entró en la escena en los últimos años en los años más recientes y cuidado con eso en los años más recientes porque la figura de la muñeca chismosa está con nosotros hace poco más o menos 15 años ok digo más 20 años 20 años mira para allá o sea pero tenemos figuras como Miltas Silva si pero Miltas Silva no pretendía ser periodista Miltas Silva no salía no mandaba a nadie de su staff a recogerle noticias o chismes en medio de una conferencia de prensa o una entrevista con una figura pública que no fuera del espectáculo Miltas Silva no entraba en ese ámbito el personaje de Miltas Silva la célebre Madame Chencha recurría a una bola de cristal donde supuestamente a través de la cual se enteraba de chismes de la farándula y no pasaba de ser eso o sea que yo no pretendía ser informativa no esto era estricto entretenimiento ahora las farándulas pretenden ser no es que pretendan ser sino que incluso entran en la práctica periodística y reclaman para su staff el estatus de periodista hay uno que dice demandame que si bueno pero pero si si pero eso es un ejemplo de la verdad claro y entonces habría que ver hasta que punto eso pudiera ser comparable que se yo con los tabloides los famosos tabloides en Estados Unidos no se hasta que punto pero por ejemplo uno tiene eso delante y entonces que uno hace con eso vemos como por ejemplo en casos más recientes el año pasado se registró poco más o menos para estas fechas el asesinato de la señora Carmen Paredes asesinato por el cual se acusa a su esposo este José Pablo Casellas a la sazón hijo de un reconocido juez del tribunal eh federal en Puerto Rico el juez Salvador Casellas ¿no? y todos sabemos lo que ha pasado con ese caso aquí perdón los programas de entretenimiento los programas de chismes se han dado a la tarea de crear opinión sobre este caso pasándole por encima no solamente y esto no es responsabilidad de ellos por eso ¿no? necesariamente pasándole por encima a los derechos que tiene ese señor y pasándole por encima a los propios medios de comunicación desde donde ellos operan y a otros más ¿ok? y entonces pues de manera regular y recurrente eh ellos han levantado una cobertura extensa cobertura sobre el caso Casellas y entonces vemos como desde la semana pasada con la hospitalización del señor debido a razones que desconocemos porque el expediente médico de ese señor no se ha revelado en ningún sitio pero a través de uno u otro chismosa digo perdón a través de uno u otro programa de entretenimiento nos hemos enterado de que trató de suicidarse ingiriendo pastillas que sufren de una depresión profunda que está o no está en estado de coma que está o no está en la sala de cuidados intensivos del hospital que está o no está siendo consultada la familia para la donación de órgano que se muere o no se muere este y nadie nadie coincide en el estado de salud del señor pues simple y llanamente porque la información no ha sido divulgada por su familia y asistimos a lo que es el rumor hecho noticia es un punto muy importante que a pesar de el ser de Casalía ser un hijo de un prominente juez federal él no deja de ser en una figura privada es correcto es correcto en todo caso y la ley para también la ley para pero en este momento eso debía ser eso debía estar estipulado pero no en estos programas se ha convertido en una cruzada o sea que se percibe esta persona o sea supuestamente las circunstancias llevan a que esta persona pues asesinó a su esposa entonces todos estos programas han montado cruzadas para que esta persona entre comillas no se escape de la justicia y no solamente lo han hecho con esta figura sino con otras figuras claro como fue el caso de Anacacho y todo lo demás pero señores de lo que se trata es de valerse de el rumor como noticia y llevarlo a un escalón tan alto que entonces ya el tratamiento es el del espectáculo es el circo de tres pistas donde ponen a vigilar la puerta trasera de un hospital la puerta de enfrente aquí allá y alguien se levanta y dice tenemos fotos exclusivas video exclusivo de Pablo Casella y retratan una puerta y detrás de esa puerta está Pablo Casella ajá una puerta este y entonces la espectacularización de una información que es nula que no es noticia que es rumor y eso permea la cobertura fuera de ese ámbito de los programas de entretenimiento de este caso incluso eso no es periodismo de postura o sea la gente te diría pues no la postura no es que es una cruzada para capturar al que asesinó pero eso no es pero yo se tapa o sea ese es el manto eso no es eso no es y eso comienza a permear en otras coberturas que se hacen regularmente en este país pero de eso vamos a continuar hablando tan pronto regresemos a la pausa somos hijos de Aguaipana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor desde Puerto Rico y para el mundo al ritmo del baile y la música repicando todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red solo por Bonita Radio en línea con tu mundo cultureate la cultura del mundo tiene su espacio en la red escucha las múltiples voces de la diversidad entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos una revista cool y cultural cultureate todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio en línea con tu mundo de regreso a pesquisa boricua por aquí por Bonita Radio desde Puerto Rico y para todo el mundo para los que se estén conectando ahora mi nombre es Juan Hernández y estamos hablando sobre la semana de la prensa aquí en Puerto Rico y los retos que enfrentan los periodistas al día de hoy en estos comienzos de siglo en torno pues a la cobertura a la misma cobertura y a los desarrollos tecnológicos y como estos impactan la gestión periodística nos habíamos quedado hablando sobre este como es que se ha espectacularizado la información su color de atraer nuevos públicos y su color de maximizar el espacio comercial de la prensa y una cosa viene de la mano con la otra para garantizar entre otras cosas la subsistencia de los propios medios y habíamos utilizado de ejemplo el caso de la acusación de asesinato en contra del señor José Pablo Casellas por el asesinato de su esposa Carmen Paredes ¿no? y como es que los llamados programas de entretenimiento que de manera muy estratégica vienen se transmiten justo después de los noticiarios este se han dado a la tarea de 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 generar lo que José llamó una cruzada de justicia en torno a este caso y a otros casos similares que se han dado este elito recreciente de Puerto Rico ¿no? este pero estos programas no pueden perderse de vista que son programas de entretenimiento y no están el principio del programa dicen tienen un mensaje y no y sus y sus componentes o sea su staff no está sujeto a la rigurosidad a la que se somete el periodista a la hora de publicar información esta gente estas personas se valen del rumor se valen este de sospechas no confirman necesariamente no dan necesariamente tiempo igual a nadie este y entonces lo que consume el público televidente o el público lector es una versión novelada de la realidad y esto pues se la gente lo despacha como tú bien acabas de decir hace un momento con el disclaimer que ponen al principio del programa y yo me pregunto a cuenta de qué quién ve eso quién lee eso quién le hace caso quién le hace caso quién lo toma ah y esto lo ponen por un par de segundos o sea que tampoco es como que no están diciendo no están reiterando bueno y recordemos que este es un programa de entretenimiento que no tiene que y Juan ha habido o sea hay muchos periodistas que ven estos programas y le siguen verdad la pista estas supuestas humores y lo publican en periódicos yo me atrevo a decir que no son solamente que esto no es un asunto estrictamente de periodistas esto es un asunto que también sí pero como periodista uno tiene que también defender mira José lo que pasa es que esto impacta a la a la empresa periodística yo te puedo decir yo te puedo yo te puedo mira yo he estado en las redacciones de periódicos donde a las 6 de la tarde en su momento ponían al señor Antulio Santa Rosa Cobo con su programa y personaje de la Comay a las 6 de la tarde cuando las redacciones están en pleno proceso de producción lo ponían ahí y yo estoy seguro que al día de hoy no estando el señor Antulio Antulio Santa Rosa presente con su personaje ponen los dos programas alternativos y fíjate que digo alternativos este que hay en este momento ¿no? dando candela y lo sé todo y eso está presente porque en las redacciones están los televisores la radio los teletipos este los cables todo está disponible ahí ¿ves? entonces pues esto pasa a ser un elemento para nutrir nuevamente las redacciones de los distintos medios y esto y esa es la mala fama parte de la mala fama claro que eso es eso es la gente en eso se basa la gente cuando te dice a ti cuando tú les dices que tú eres periodista y yo digo ah o sea que tú eres otro chismoso más ¿ves? pues de eso es de lo que se trata ¿no? y de nuevo el énfasis el énfasis que debemos hacer es que la noticia espectacular siempre ha estado presente y siempre ha sido utilizada por los médicos lo que sucede es que eso es distinto eso es distinto a espectacularizar una información hace un rato y fuera del aire tú me mencionabas que debíamos entrar para señalar una perspectiva histórica una perspectiva histórica de que este debate no es necesariamente nuevo ¿no? y efectivamente no lo es no lo es esto comienza con los comienzos del periodismo comercial en Puerto Rico tú habías dicho con don Ramón Belope en 1890 precisamente en ese mismo año se publica un libro no fue en el 90 fue en el 98 en el 94 perdón en el 94 pero en el en el en el texto seminal para los periodistas que que escribió Antonio S. Pedreira en la década del 30 este el periodismo en Puerto Rico del cual tenemos una copia aquí dice o sea se reseña el fallecimiento de el reconocidísimo periodista don Mario Brachi este una figura como la de César Andrés Iglesias ¿no? en su momento histórico fundador de varios de varios periódicos columnista de varios periódicos era autonomista eh sí de tendencia autonomista desde el punto de vista ideológico ¿no? este eh y al que eh y al que Pedreira describe de la siguiente manera abnegado insospechable manteniendo vivos en todo momento los principios del honor y el patriotismo Mario Brachi fue el último cruzado de un periodismo razonador y reflexivo que en este año de 1890 va a ser sustituido por otro comercial y noticiero ¿ok? Don Mario Brachi había sido precisamente en ese año eh eh objeto eh y el periódico para para el cual él escribía el periódico que se llamaba La Razón habían sido objeto de la de la censura española ¿no? eh y y Brachi había sido este eh condenado a cárcel ¿verdad? ¿con Ponte en 1887 cuando? si pero yo no te puedo hablar del componte yo te puedo hablar de la censura que había de la censura que había y entonces este eh escribe don Manuel Fernández Juncos a a a a a a del del perdón con motivo de la desaparición del periódico La Razón dice don Manuel Fernández Junco la muerte de la razón señala como el principio de un retroceso en la noble profesión el periódico razonador va cediendo poco a poco su puesto al informativo el reporter va invadiendo los augustos dominios del pensador y los elementos hoy más valiosos de la hoja diaria no se deben tanto al esfuerzo de la mente como al esfuerzo de los pies asistimos casi indiferentes al triunfo de la noticia sobre la idea el azar y lo imprevisto parecen ser los árbitros de la humanidad en este periodo de transición en que agoniza el más grande y glorioso de los siglos y la impresión esa insustancial y versátil mariposa del pensamiento se cierne vivaz y triunfadora sobre las ruinas del método y la reflexión en juego de palabras y entonces si nosotros vamos a sacar eso de la historia se parece a la crítica que se hace el periodismo de hoy en día exactamente así que aun cuando el debate es muy actual podemos identificar el micrófono que te sigue que es lo de los pies exacto hay un antecedente histórico lo importante que debemos ver en todo esto es que en la medida que no es nada nuevo estos son procesos de evolución de la práctica periodística del ejercicio del periodismo y que bueno pues nos toca ser protagonistas y uno puede asumir posturas a favor en contra porque vivimos en un sistema que así lo permite o todo lo contrario así que con este pensamiento estamos por terminados el programa queremos agradecer a José muchas gracias por su participación en el programa y los invitamos a que nos sigan nuevamente a través de la red bonitarradio.net facebook twitter por Ustream y nos veremos la próxima semana aquí en Pesquisa Boricua hasta luego somos bonitarradio síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal bonitarradio en bonitaradio.net facebook.com diagonal bonitarradio y en twitter bonita guión bajo radio en en fin y y y y y y y y y Gracias por ver el video.